En el mundo queda escrito con optimismo y derroche el nombre de Gran Reyito y Maraca y Buena Noche En el mundo queda escrito con optimismo y derroche el nombre de Gran Reyito y Maraca y Buena Noche Son tan grandes los valores de este gran pueblo zuleano que surgen cual soberanos en la tierra de Urdaneta Compositores, poetas, gigantes, venezolanos Para el suryo de la nada, en su hada llamo un día a la maraca y buena la tierra del sol amada Para el suryo de la nada, en su hada llamo un día a la maraca y buena la tierra del sol amada Son tan grandes los valores de este gran pueblo zuleano que surgen cual soberanos en la tierra de Urdaneta Compositores, poetas, gigantes, venezolanos Un compositor que vale pues canta nuestra región Con todo su corazón es Rafael Rincón González Un compositor que vale pues canta nuestra región Con todo su corazón es Rafael Rincón González Son tan grandes los valores de este gran pueblo zuleano que surgen cual soberanos en la tierra de Urdaneta Compositores, poetas, gigantes, venezolanos Cantándole al zuleantero se ha ganado su cariño y desde el viejo hasta el niño escucha Armando Molero Son tan grandes los valores de este gran pueblo zuleano que surgen cual soberanos en la tierra de Urdaneta Compositores, poetas, gigantes, venezolanos Son tan grandes los valores de este gran pueblo zuleano que surgen cual soberanos en la tierra de Urdaneta Compositores, poetas, gigantes, venezolanos